¿Qué tal? Bienvenidos a esto que se llama Palo Dado ni Dios lo quita. Como siempre le da la más cordial bienvenida a su amigo Edwin Sánchez y me acompaña como siempre en esta ocasión y en todas las demás que han habido Ángel Iván López amigo. ¿Cómo estás Edwin? Muy bien amigo ya sabes. Último mes del año ya. Ya se va este año. Ya estamos. Cantaremos Yo no olvido el año viejo. Ojalá, ojalá que sea pronto pero que eso vaya tan rápido el mes como he sentido los últimos once meses del año. Sí, fíjate muy rápido se está yendo el año. Así es y tan rápido que ya estamos en prácticamente en la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Fíjate. Una mitad en donde los panistas no han perdido tiempo, sobre todo los de la militancia panista, no han perdido el tiempo para juzgarlo, para señalarlo, para criticarlo y bueno el pasado 1 de diciembre también se llevó a cabo la Ciudad de México en el Zócalo Capitalino. El AMLOPEX conocido así porque el mandatario llega ahora sí que a rendir un mensaje a la población. Ah, bien. Bueno. Pues sí pudo. Pues sí pudo pero ya ves que los comentarios no hacen falta. No debería. No debería. Los comentarios no hacen falta porque pues con esta nueva variante del COVID-19 Omicron pues despertó ahí el malestar de muchos panistas. Ah, claro. Sí, 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 sí. Pero tú tienes un chisme muy bueno ahí. Yo creo que es muy bueno. O sea, finalmente pues los que quisieron ir a riesgo de fueron. Así es. Punto. Ahora, ¿qué fue lo interesante de esto? Las lecturas políticas. Cuéntanos, amigo. Las fotos. Una de ellas fue la que posteó mi amigo el gobernador Mauricio Vila. El gobernador viajero. Vila Bebé. El gobernador viajero fue alcalde viajero porque no debería de ser gobernador viajero. También. Mientras deje dividendos también que vaya donde quiera Vila Bebé. Por supuesto. No que si no vemos más a senadores viajeros. Que no vemos claro ni iniciativas ni nada. Los católicos confesos que se van al Vaticano, por ejemplo, ¿no? No lo estoy diciendo por vosita y por Raúl Paz que se fueron a tomar la foto con el Papa, ¿eh? No por eso lo digo. Para nada. O fueron a... No sé si fueron a buscar la bendición del Papa o ya tienen la del Papa aquí. No lo sé. Ah. Pero bueno, regresemos al tema. Pues la foto que causó furor en las redes sociales, pues fue esa que posteó Vila Bebé. Así es. En el AMLO Fest. En el AMLO Fest. Ahí estaba con Mauricio... Perdón, con Marcelo Ebrard. Así es. Con Claudia Sheinbaum. Con Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Caray, los perfiles más fuertes de la política nacional. Es correcto. Junto a Mauricio Vila. Ah, también estaba el del Estado de México. Del Mazo. Del Mazo. Alfredo Del Mazo. Ahora, el mensaje es sumamente interesante. Los presidenciables le debieron de haber puesto esa postal de Vila Bebé. ¿Para los presidenciables para quién? Ah, eso sí. Para Andrés Manuel o para sus partidos políticos. Yo creo que para sus partidos políticos podría ser también. ¿Por qué no? Mucho se ha rumorado de la buena relación que tiene Mauricio Vila con el gobernador, con el presidente de la República. Con Andrés Manuel. Muchos dicen, ah, es que debe de haber una sala de distancia sobre todo, sí. Pero aquí cosas que, uno, ni tarde ni temprano, o como dicen por ahí, ni tarde ni perezoso, enseguida el dirigente nacional, Marco Cortés, despotricó en contra de otros gobernadores. Ah, porque también estaba el de Quintana Roo. No recuerdo el nombre del de Quintana Roo. También estuvo el de Quintana Roo, este, ay. Escodo seguramente, ¿eh? Sí, también estuvo Rosa Saispuro. Ah, mira. Entonces, fíjate, salió Marco Cortés a decir que los gobernadores no debieran estar, pues sí, porque después de que salió a arengar en contra del amlópez y de todas las cosas que según el PAN están mal, pues vienes a sus gobernadores allá. Y a los más representativos. Así es. Además, a los que ha ido a abanicar. Así es. Eso hay que señalarlo. Recordar que aquí, hace unas semanas, vino a decirle, o pedirle más bien a toda la gente que estuvo en la Asamblea del PAN, que vayan a sus estados y que digan que Mauricio Vila es su presidenciable, que en este estado hay un presidenciable. Así es. Fíjate. Y luego sale a decir que hicieron mal esos gobernadores. Y luego se llevó a cabo, pues, un conclave nacional para la elección de los consejeros de la Comisión Permanente. Así es. Ahí estuvo el cargo de Ana Barrera, estuvo por ahí Cecilia Patrón. Ay, mi amigo Reni, ni tarde o ni perezoso se tomó la foto con los personajes de ella. ¿Todos los consejeros nacionales estuvieron en esa reunión? Solo dos yucatecos quedaron y eso llama la atención. ¿Catia Bolio? Catia Bolio, que mira, sigue demostrando que está fuerte en la dirigencia nacional. Otro cargo le dieron. Y también a mi amiga Yesenia Polanco. Ex-candidata del Distrito 1 Federal. Así es. Y quien ha tenido una carrera de muchos años en el PAN desde Acción Juvenil y que hoy, pues, vemos que ya la toman en cuenta en cargos importantes. Distrito 5. Distrito 5, exacto, en el cono sur del estado. Exacto. Y fíjate, pero luego, pues, siempre sí va a ir a hablar este Marco Cortés con el presidente de la República y va a ir inclusive acompañado de Santiago Krill y del gobernador Rosa Saizpuro. ¿Verdad? Entonces. ¿A qué jugamos? Pero además, fíjate, ya hizo un desayuno con esos gobernadores porque obviamente después de lo que salió a decir que hicieron muy mal que porque se ven mal yendo a apoyar a ese gobierno, algo le habrán dicho en el desayuno porque luego posteó una foto con ellos, con el gobernador de Quintana Roo, con Rosa Saizpuro, con Cecilia Patrón porque Mauricio Vila o Vila Bebé no pudo ir. Así es. Y pues les dijo, ay, con Maru Capos. Y les dijo, este, pues, aquí cerrando filas. La pregunta es, ¿cuándo se abrieron esas filas? Eso es lo que debe de decir. Si se abrieron las filas, ¿hacia dónde y quiénes? Porque hoy que digas, cerrando filas, ¿de qué? Ese doble lenguaje de Marco Cortés. O sea, no quise decir eso, pero bueno, ya lo dije, ups, desayuno con él y les digo, ay, señores, algo le habrán dicho los gobernadores y le dijeron, no se te olvide que nosotros tenemos el control de los votos y de todo en los estados, o sea, y que si quieres que nos sumemos a la embestida que te están dando los de Querétaro y algo más y los molestos, más vale que con postura. Creo que eso le dice cerrando filas Marco Cortés. Y a lo mejor le dijo que en boca cerrada no entran moscas. Así es. Porque mucho habla y lo que habla no lo sostiene después. Definitivamente. Así es que mejor, como dice la canción de reversa, papi, ahora resulta que cierra filas y siempre sí, pues, planchó todo con Cecilia Patrón, con Maru Campos, con, ay, Dios mío, es jodo el gobernador de Quintana Roo, no me acuerdo de él. Y estaba ahí también Rosa Seis Puro. Así es que ahí los tienes. Ahí está, amigo. Definitivamente. Nos vamos a una pausa comercial. Regresamos.